Para el Rey de Amor 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 Radio Universidad de Puerto Rico presenta Canta Pueblo Un convite de música boricua donde tú eres el invitado Tengo un tiempito más quisiera terminarlo porque esto es bien importante que la gente entienda quiénes son los cuponeros en este país WQR 90.1 FM Culebris la preciosa lugar donde nací Celebrando 36 años contigo esta es WIDA 90.5 FM desde Carolina Puerto Rico la estación de Tiempos de Esperanza con Dani Berrios 33DC Yashira Guidini y Lorel Quiles el sábado 27 de agosto a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista de Carolina Vida 90.5 Buenos días señor Para celebrar un nuevo amanecer En buenos días señor me alegraré Escucharon el preludio en Arre Mayor el 874 de Johan Sebastian Bach con Clint Gold en piano está el WIPRFM en San Juan Puerto Rico es José Alberto Falcón quien les acompaña con Héctor Rodríguez ofreciéndoles clásicos en la mañana esta hora la comenzaremos con el triunfo del amor en la suite de ballet de Jean-Baptiste Loli con la camarada Renania bajo la dirección de Hans-Baptiste Arre Mayor 90.5 Oro W.O.R.O.F.M. Corozal San Juan miembro del grupo RTC Dolor Eres mi eterno compañero Sus trabajos garantizados WP Welding and Machine Shop Información 787-539-8026 o al email guillomasda arroba hotmail punto com YUNQUEY 93 Estás escuchando la emisora de los YUNQUE TASOS 3 verano dos mil dieciséis WQE noventa y dos punto nueve FM NACUAPO Fajardo YUNQUEY 93 líderes en nuestra región sueños del este YUNQUEY 93 ¿Y todo lo que le dijo a la persona? ¿Qué le dijo? Tú no te imaginas donde hay una pokebola Es el Ben B de la Z con Jackie Fontanes y Frankie de 5 y 30 a 10 de la mañana aquí en Z93 Atención propietarios de empresas pequeñas en Puerto Rico ¿Necesita ayuda financiera ahora? ¿Fue al banco y solicitó solamente para que al fin de cuentas lo rechazaran? Si es así One Park Financial le puede ayudar Escuchas a puro bolero por WZMT FM 93.7 San Juan WZMT FM 93.3 11 y WZMT FM 92.1 Hormigueros Mayagüez Un recorrido por el mundo de la nostalgia y sentimiento en apuro bolero 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 WZMT WZMT 95.7 95.7 Turosac De lunes a viernes 6 a M a 10 Pongo vamos arriba y olvido eres tres Todo se le ocurre a Daniela Droz y a Nelson Verdejo que es el mejor tendrás una mañana bien productiva Si tú no cambia Si tú no cambias Si tú no cambias el ¡Vamos arriba! Por Fidelity 95.7 Turosac ¡Vamos con nuestro pana David López de Whatever Puerto Rico en Fidelity Eso, buenos días David Buenos días Daniela Buenos días WRXD Fajardo San Juan WVOP Mayagüez Aguavilla Una estación de Raúl Alarcón Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música Descárgala gratis Estereotempo 96.5 La Música Suena la trompeta y se abren las compuertas y ya están en carrera con promesas y agendas para las elecciones 2016 Por eso, ahora en Buenos Días Estereotempo ¡Politeando! Señoras y señores le damos paso a una de sus secciones favoritas 96.5 Estereotempo La Música que conoces Roqueos acompañándote en tu noche del martes mañana de 3 de la tarde a 7 de la noche Brenda Liss te espera de regreso a casa con todos tus éxitos favoritos de Estereotempo como este de Prince Royce La Carretera Voy manejando por la noche y pienso en ti de tantas cosas que no te... Te lo haré por ti Eso es un amigo seguro que sí Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días de la vida hasta el fin y tú lo sabes lo dice la palabra del Señor así que nosotros no tenemos por qué temer estás escuchando el bloque de palabra de Triunfo 96.9 FM a esta hora escuchando exquisita música 10 con 21 es la hora yo soy Charlie Vázquez Flecha y voy a compartir contigo rapidito este próximo verso de la Biblia que me encanta un montón y lo voy a compartir contigo y rápido seguimos con más música de alto contenido espiritual Óyeme Alba Mía Music that you can hear only On Magic 97.3 Tu vida en música Hace 20 años a través de ese bautismo de las 1100 almas en Luquillo que fue un evento muy muy especial que fue reseñado por revistas importantes en Puerto Rico y también por los periódicos así que vengan ese día disfruten de un lindo programa vamos a pausar para buena música y regresamos en breve con su programa Libros y Más Soy tuyo y tú mi linda capullo siempre soy tuyo y me declaro tuyo tuyo mami dominando a todo Puerto Rico 99.1 Salsoul el poder salsero hoy en momento en que se rumora que se harán cerca de 200 arrestos de policías corruptos en la policía de Puerto Rico policías corruptos durante los próximos seis meses esta noche el superintendente de la policía José Caldero exhortó a la ciudadanía a confiar en la policía lo expresó hoy durante la noche nacional afuera en la plaza pública del pueblo de Caguas y dijo que está limpiando la casa que gran aportación ya está bueno intensos como un facelift de albanilla red y dedo por el relajo de la X próximo en el relajo matutino tengo la perce por la X la X te trae el regreso de retro flashback yo yo no me acostumbro no yo te seguiré queriendo y yo estoy aquí y yo le emiso live with this todo donde tú tienes el poder de pedir tu recuerdo preferido con Joey y el fan de la X te lo trae Hurrican Sportbar Dorado siempre entre amigos y buenos momentos retro flashback todos los viernes desde las 9 de la noche en la X que tú dices que hay que descansar y que mejor que en un matriz de Global Land ah me haría mira ahora que llega el back to school verdad que uno tiene que levantarse hola mi gente verdad de este lado siempre que vengo a mi Puerto Rico bello a la isla del encanto escucho simas 103.7 la casa de la música necesitas oración necesitas fuerzas para levantar tus manos hoy es tu noche de bendición cantos palabra oración con Samuel Hernández en noches de bendición por Nueva Vida 97.7 cuando levanto mis manos encuéntrate aquí la mariedad la mariedad nueva vida la iglesia de Cristo Jerusalén y sus pastores Jorge Ortiz y Wanda Meléndez tiene el honor de invitarle a nuestro aniversario 56 y de 10 a 3 tu hot DJ Trini monta el pariendo trabajo only on hot 102 telestudio que nos trajo The Jungle Book prepárate para una mágica aventura tan grande como tu imaginación It's Dragon él es un adorable niño que ha perdido a su familia Atlantic Music Dimension 103 temperatura en San Juan 104.7 FM y en el oeste 98.7 FM grados recuerde hidratarse con buena música ya que este verano será bien largo el calor azota pero la pura música de la primera te refresca este es el verano largo de la primera Kaku 105 Kaku Kaku con tu amor llegada la primera Kaku 125 Baby This is what you came for Lightning Strikes every time she moves la cadena rock de Puerto Rico 105.7 FM alza rock Ríete con el goldo y la pelúa a través de la mega punto FM diariamente podrás escuchar a molusco y burbu y si te pierdes de algo no importa porque podrás ponerte al día con todos los programas con solo entrar a la mega punto FM también escúchalos en vivo en tu smartphone bajando el app la música el culto y la pelúa los reyes de la punta y las redes ya está aquí ya está aquí el evento que revoluciona tu verano la mega y palo red y limoncillo presentan el playa Summer Tour dos mil dieciséis una caravana gigantesca por las mejores playas WMGFM WMGFM una estación de Raúl Alarca escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación la música descargala gratis la mega la número uno en música y entretenimiento no 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 pensabas que me alegaría después de todo lo que ha pasado y mentíamos con toda honestidad A mí, 107.7, la mezcla que te activa I won't just survive Oh, you will see me thrive Desde Puerto Rico, esta es WID 90.3 FM Añasco, Mayanuez, la capital del jazz en el Caribe BID 90.3 FM Añasco, Mayanuez, la capital del jazz en el Caribe Don't leave me alone Red, 93.7 FM United.org Un mensaje de United Way y El Ad Council This is W.W.O.Y. Aguada, Puerto Rico 60s, 70s, 80s and 90s The Boss Comenzando una hora más Una hora más En el fin de semana, los bomberos alerta Con estrella, la radio ITER Bueno, déjame quitarme el sombrero Para poner en pantalla gigante a todo color Ese gran diputado, amigo mío Mi hermano personal Don Tobías Crespo Un diputado ejemplar Que ha sido ejemplo para la juventud Para todo el pueblo dominicano Hermano, bienvenido al universo de independencia FM La Mamazota 93.3 Me honra con su audiencia Y también le llamamos Juan Carlos Payal Adelante Todo está bien por allá Y todo está bien tranquilo